No tenemos autos voladores todavía. Nos quedamos al nivel de los mensajes incendiarios de las redes sociales como avance radical en el mundo de la tecnología. Sin embargo, 2020 será otro año de disrupción para los medios y las empresas de entretenimiento, dicen los expertos en tendencias de la Consumer Electronics Association. La realidad virtual y la realidad aumentada comenzará a despegar. La velocidad 5G se acercará. Ahora, la industria de los videojuegos continuará mostrando ganancias de doble dígito. 5 de cada 10 pantallas que se venderán este año serán 4K. Y los servicios de streaming continuarán dominando nuevos mercados y públicos. Las tendencias principales implican también más contenidos en audio, podcast y nuevas formas de distribución. Esta semana arranca la feria de tecnología más importante del mundo, el Consumer Electronics Show 2020 en Las Vegas. Esas son las tendencias que se abordarán con sus respectivos productos. Lo único cierto es que pocos mercados quedan bloqueados para la competencia de contenidos. Se abrirán y que las redes sociales seguirán siendo un fastidio.